Mi ser querido, una joven con un problema de azúcar alta, cercano a los 400 miligramos por decilitro. Cuando hablo con ella por teléfono me dice, bueno ya me pusieron insulina, ya me dieron medicamentos antiinflamatorios, te voy a mandar una foto del plato de comida que me acaban de servir enfrente. Por aquí le pusieron una sopa de fideos, los fideos pues son de trigo, de gluten, son carbohidratos. Por acá le pusieron los frijoles, arroz con frijoles, puro alimento tipo E. Le pusieron fruta en un jarabe de maíz de alta fructosa y por aquí una galletita. Para colmo se lo acompañan con un vaso de leche. Le pusieron un poco de carne, baja en grasa, pero este plato que está aquí usted puede tener la garantía total de que va a disparar la glucosa para arriba y solamente ese paciente va a necesitar mucha pero mucha más insulina.